Como parte de los eventos programados para celebrar los 81 años de profesionalización de la Policía Nacional, la Subzona organizó en la plazoleta de la Niñez y la Juventud la Feria de la Policía, en donde a más de los diferentes servicios de la entidad estuvieron presentes otras entidades. Los policías nacionales servimos con lealtad, servimos con solidaridad a cada uno de ustedes y por ende pues ustedes también como ciudadanos son parte de este blog de seguridad. Entonces la Policía Nacional nunca puede estar separado, siempre tenemos que estar acompañados de nuestras autoridades, así como también del pueblo ecuatoriano que también es parte de nosotros, que hace justamente ese triángulo de seguridad. Debemos estar siempre fortalecidos, debemos estar en todas las circunstancias en las que tanto ustedes como nosotros necesitamos unirnos. solamente así podemos nosotros llevar y construir una mejor democracia que sea mucho más solidaria y más humana. En los 11 stands que se montaron en el sitio se iban dando a conocer al público las actividades que cumplen con el ánimo de concienciar sobre la importancia de su trabajo y del apoyo que debe tener de la sociedad. El sentido de la organización de este evento de los stands de seguridad es para hacer conocer a la ciudadanía de cuáles son las actividades que cumple Policía Nacional acá en el Cantón y en la provincia. Así es que tenemos algunos stands como es del GOE, del Departamento de Dinase, de la UNASE, Policía Judicial, de la UER, que es del Asunto de Caballería. Tenemos también de criminalística, del CIAD y otras instituciones que también son parte del sistema de emergencia. Tenemos 11 carpas de parte de Policía Nacional y 6 carpas de parte de las diferentes instituciones como Ministerio de Salud Pública, bomberos y todas las otras instituciones que están en el sistema de emergencia. Ustedes saben que en el año 2011, a través de un decreto ejecutivo, se creó el sistema de emergencia que aglutina a través del 9-11. Dentro de estos sistemas de emergencia está Policía Nacional y otras instituciones quienes nos colaboran y colaboramos con ellos también en las diferentes asistencias de emergencia pedidas por la ciudadanía. Para este viernes se anuncia la realización de la competencia atlética 5K, mientras que para el 27-28 de febrero está prevista la misa de acción de gracias y la sesión solemne. El día viernes invitamos a ustedes primero para que participen en la carrera atlética el viernes a las 7 horas de la mañana en la avenida 16 de abril y también a toda la ciudadanía que nos acompañe con el único requisito es tener una camiseta blanca y participar en unión a la policía por la seguridad ciudadana. La sesión solemne está prevista para el día 28 de febrero en el salón del municipio y la misa tenemos en acción de gracias a nuestro señor, a nuestra Virgen María, el día 27 en la iglesia de aquí, la catedral. Para festejar su fecha de profesionalización, la subzona de policía designó también a su nueva reina. Se trata de María Estela Flores, que hoy en la tarde fue proclamada y coronada como la nueva soberana de la Policía Nacional. Me siento muy orgullosa de representar a esta institución que se dedica a proteger a la ciudadanía y también a labor social. Estoy muy dispuesta a trabajar con el general y con todos los policías que conforman el comando para así poder representar bien a la institución. Noticiero Contacto, Román Matute.